Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi hardcore dragon con dreko, esperen un minutito Y la mouse, y me fui a fijar porque estoy grabando este episodio directamente después del anterior Si ustedes sabrán, me acaba de matar un bicho hace nada, hace un segundo Y me siguen spawneando de esas arañas en la parte de abajo de mi casa Que ahora no la veo, pero ahí está lo que hizo No la veo El tema es que si no la veo Es muy posible Que sigue estando, me acaba de romper un bloque la araña, la muy perversa Voy a tener que sacar esto con la mano Con la mano dije, bueno, necesito una espada para esto, ¿no? Mira a mí, ahí estamos, a ver si saqué la espada Eh, no, todo menos les voy a usar el hacha, a ver si con el hacha sale mejor A ver, no, no aparece Madre mía, bicho asqueroso A ver, creo que en la mochila Tengo unas tijeras Eh, unas tijeras, perdón Mucho, 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 mucho Eh, ponemos esto aquí, esto aquí Y le damos Y ahí tendría que salir fast Ah, ahí estamos Ahí estamos Y más cuerda para mí Madre mía Y esos bichos te dan para tirar la cuerda Ah, Dios mío El tema, en el capítulo Porque sigo escuchando patitas Eh, ponemos esto Nos ponemos los talismanes Anillos y demás cosas que teníamos en el capítulo anterior Más este cinturón Más el anillo que no sé por qué no lo estoy agarrando Ahí estamos Eh, tengo cosas A ver Tengo las flechas Bueno, claro La cuerda Toda esta cuerda La verdad No me sirve de nada A esta altura Eh Las tizallas las tengo de más Así que las voy a guardar Claro, tener tantas cosas en el inventario En cierto punto Hasta cierto punto es bueno Pero Por otro lado Bastante Ah Ah, bueno Vamos a multiplicar los cristales que tenemos Esperen que voy a dejar un poquito Cosas dentro de algún cofre Me voy a teletransportar Vamos a poner esto aquí No sé por qué no No se dice directamente transportar Y por qué se dice teletransportar Teletransporte Pero bueno Le damos a esto Le damos a la sala de cofres Y ahora Le damos a los Los ores Para meter el carbón Primero Después Para las manzanas doradas Creo que van aquí arriba ¿No? En alimentos entonces Eh, no Estos cultivables Alimentos Aquí Después Eh, sí Ya sé que tengo todo más o menos Igual Pero bueno Vamos a la casa Dejamos las cosas del Soundcraft Con el Soundcraft Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Que va a hacer Eh, primero y antes que nada Eh, esto Y ambar no hay No Bueno Vamos así directamente Y vamos a ver qué construir en los vitros Y estaba pensando Una E2 O hacer un dragón Una cruz Un símbolo Podría ser símbolos Del mod Pero Quedaría bastante lindo Hacer De ese lado un dragón Y de este lado Bueno Vamos a ver cómo lo hacemos Eh, primero necesito más cristales Un dragón rojo No, no Ah Un dragón y un golem Un dragón y un golem Ahora Cómo los hago Va a ser un poquito El tema Porque no lo pensé muy bien A ver Esperen un minutito Vamos a poner cristales rojos Primero para hacer Que es lo que vamos a necesitar Después Eh Roku Drago Drago es amarillo Vamos a necesitar blancos Para los dientes Los ojos van a ser verdes Creo que vamos a tener suficiente Con esto El fondo Lo voy a hacer de cristales Del mod Del otro mod Eh Amarillo Vamos a ir tirando Primero voy a hacer El cuerpo del dragón ¿Está bien? Sí Primero voy a hacer Lo que serían las escamas Voy a hacer con este vidrio Y este cristal Voy a hacer Eh Cristal tintado de negro Que para eso Tengo que ir a la parte de arriba A la casa Y quedarme con Un par de pétalos De estos Así Con uno me basta La verdad Así 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 Y ahora Esto es cristal tintado de amarillo Tocatelos Eh Seguimos aquí Ponemos esto aquí Esto Aquí Esto es cristal tintado Esto es cristal blanco Directamente El cristal tintado de blanco No sé cómo quedará Eh Déjenme ver Déjenme ver El negro Aquí Así Y los cristales tintados de negro Son bonitos Tampoco la pavada Pero bueno Pero bueno Y me gustaría ver Cómo son los cristales tintados de blanco Que posiblemente También queden bien Para el fondo del ojo Y esas cosas Así que Hoy va a ser un episodio de esto Vamos a ver si hacemos El talismán del remedio Pero Madre mía Que sigue la araña ahí Que sigue la araña Que bien macho ¿Por qué se spawnean siempre aquí? Y De pedo caí en agua ¿Cómo me saco esas arañas de encima? Madre mía Tengo que tener el arco cerca ¿No? Me lo imaginaba Me lo imaginaba Es que no lo puedo creer ¿Por qué Solo esas arañas se spawnean Aquí? No Es que Si A ver A ver A ver A ver Toma 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 Ahí estamos Ahí estamos Si la telaraña La telaraña Ya veré cómo la saco Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver El tema ¿Cómo lo hacemos? Ojos de araña A ver A ver Unos malfarios esos ruidos A ver A ver A ver ¿Cómo lo hacemos? Podríamos hacerlo Tipo de dos partes A ver A ver Este no va Este de aquí no va El que va es este Porque tiene que haber una suspensión Para todos los detros tiene que haber una suspensión Necesito Voy a necesitar algo para construir al red A ver A ver A ver A ver A ver No nos liemos Vamos a utilizar Bueno Vamos a usar el cristal rojo Ya que tenemos bastante Y se disuelve Para subir Ahí estamos Y a partir de aquí Tenemos que hacer Un dedo Así Y aquí Empieza La garra ¿No? La garra Que sería La pata de abajo Ustedes quédense tranquilos Que en mi cabeza Está todo esto Esto sería La pata del costado No sé cómo va a quedar Tampoco Tampoco Esperen que haga El flor de dragonaco Pero Me voy a Tendría que Por lo menos entenderse Que es un dragón Ahí quitamos esto Ahí sería Esto sería La pata También es un vitro No No espero que sea Que genial Otra vez lo repito Decí que hay agua abajo Porque si no Me mato A ver A ver A ver Voy a dejarme La espada cerca Porque ya me estoy viendo Varias veces En esta situación A ver Eso es la pata Como pata No quedó Pero bueno Como pata No quedó Tendría que hacer Y está muy grande Para hacer esa la pata Tal vez si lo hago Dos garras Pero es que claro Es cuadrado Es cuadrado Voy a tener que hacerlo A lo largo Que esta sea Parte de la cola Necesito parte de abajo No sé que esto no está Tiene que estar Va Ahí estamos Voy a hacer un dragón Japonés ¿Vale? Uno de los chinos Ahí estamos ¡Chinos! Esto sería así Así Sigo subiendo Y esto sería La Madre mía Sí, sí Ya sé Ya sé Ya sé No es necesario Que me digan Se está haciendo de noche ¿No? Sí, sí, sí Y si aparecía Esa arañota de día Tengo que alumbrar Más la zona O poner uno De esos Campfire Campfire Aquí lo vamos a empezar A hacer de uno Esta supongamos Que es la cola ¿No? Supongamos que esta es la cola Va a tener una punta verde Como lo tienen siempre Los dragones chinos Y a partir de aquí Tendría que hacer Una cosita Más o menos así Estoy montando Es fina Pero bueno Esto así Estoy vigilando Cada tanto Que no venga Una de esas arañas Porque es bastante Molesto Tener que lidiar Con ellas Mientras haces Lo que sea Ahí estamos Primero vamos a hacer El cuerpo ¿Vale? Así Después necesito Dos más Después vamos a utilizar Nitor Obviamente Para iluminar El vitro Y no me importa Mucho Que no se esté Viendo Un soraca Me cago en todo Antorchas Aquí 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 Como esto Ya se va a quedar Porque me imagino Que esto se va a quedar Vamos a dejar Ah no se puede poner Antorchas en cristales Madre mía Ah Ah no se veía Que aquí había techo No se veía Que había techo Aquí tenemos que empezar A hacer el doblez En mi cabeza Está Ahora Que me salga Exactamente igual A como está En mi cabeza Lo veo muy poco Posible ¿Saben? Pero si queda bien Pero si queda bien Un puntazo Para mi Un punto Vamos Un puntazo Si hay un bicho ¿No? Se 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 Hay un bicho Madre mía Madre mía Esto Voy a poner No llego No llego No llego No llego Ahora tengo que llegar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ah Bueno Ahí Dios A mi paciencia Porque donde me de fuerza Te juro que Envoco el computador Ahí estamos Ahí estamos Bueno Ese no No va a tener Mucho más Más camino Estoy haciendo tipo serpiente Ahora Porque los dragones chinos Son como serpientes Y se les comparan Pero Ahora Tengo que hacer Así 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 Ahí Ahí Muy bien Muy bien Cuando las cosas empiezan a salir Listo Esto vamos a hacer de cuenta Que va a ser el bracito Esto el cuello Ahí estamos Y ¿Cómo va? Bien Me gusta Me gusta Tendré que pulir Un par de detallitos Que los puliré después Pero Quédense con que La noción básica Del cuerpo Va a ser esta Ahora Obviamente Le faltan todos los detalles Y esas cosas Que los iré viendo Tampoco Pienso hacer un pixelar Esto es Es rudimentario Y es lo que yo puedo hacer A estas alturas Ahora Vamos a hacer La boca Ahí 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 Que esto es más que rudimentario Menudo chusco Pero bueno Pero bueno Vamos a subir por aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Subimos 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 Aquí Creo que está la punta De la cola Que no les digan Que no les cuenten Que estoy haciendo Ahí Ahí Y acá No sé cómo subir Voy a subir por afuera Que esto después Se tiene que ir Sí o sí Así Así Oh bueno No Lo podría dejar Porque Ahí estamos Ahí estamos Aquí la cabeza La tengo que hacer Un poquito más grande Y aquí Lo que vendrían a ser La mandíbula Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Lo que vendría a ser La nariz Así Y aquí Iría La boca Muy bien Supongamos que tengo que hacer Un ojo La cabeza Es un poquito más ancha ¿No? Porque ahí en el medio Va el ojo Que tiene que ser verde Espero que se llegue rápido De día Porque no me quiero ni imaginar Si aparece uno de esos bichos Ahí estamos Pongo esto aquí Esto aquí Esto aquí Lo de haber construido Por afuera Lo tendría que haber pensado antes Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí Y ahí Listo A ver Ahora tengo que seguir Construyendo por afuera Ahí Ahí Menudo Pedazo Luchosco Construimos aquí Saltamos 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 Y nos venimos a la cabeza Y esto dijimos que tenía que ser un poquito más grande aquí Ahí estamos Ahora Más bloques Y dijimos que esta era la nariz ¿No? Bueno Bueno Si dijimos que esta era la nariz Y la cabeza termina acá Supongamos que la cabeza la hacemos más grande Así Ahí estamos Ahí estamos Tipo Que parezca un dragón Que amanezca allá porque quiero ver esto de día Como queda Bien Ahora las garras Espero que no aparezca ningún bicho Las garras Está quedando bien con la pavada Las garras Una garra por aquí arriba Ahí No Las puedo hacer por afuera ¿Saben? Que se note Que se note Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Eso sí Las garras Las voy a aparecer Va a ser por afuera Y va a ser un vitro tridimensional Bueno Todo en Minecraft es tridimensional Pero ya saben lo que quiero decir Ahí 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 Muy bien Ahí 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 Lo voy a hacer directamente desde acá Saltamos Soltamos 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 Listo Y así parece que está saliéndose La garra dijimos que iba a ir Aquí Aquí Sí O dos Ahí Ahora uno hacia abajo Ahí estamos Ahí está Otro más Ahí estamos Ahí estamos Y ahora hacia adelante Y claro Los dedos Podría ser Tu escudo contra Me voy a ir a fijar Me voy a ir a fijar después El escudo contra meteoritos Pero primero déjenme hacer Una pavada Esto así Sí Así Ahora Ahí está una garra Ahí está la otra garra Escucho un bicho Lo sigo escuchando Madre mía Esperen un minutito Que esto tengo que ir Hacia adelante Hola Lo tengo que hacer Así Esto no va Así Ahí estamos El de arriba Este No va Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahora Quitamos Los cristales Que me sobraron Ahí 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 Y ahí Ahí estamos Voy a poner un poquito más de antorcha Ya que estamos Ahí 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 Sí Ya sé que tengo una muchachita muy bonita Que Ahí estamos Va a morir En nadie menos Bueno Me parece que Hasta que te mate Tú 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 Ahí estamos Bueno No duró tanto Un poquito de experiencia Fíjense que nos llevamos Ahí quedó la garra del dragón Acá va Nitor Que no lo tengo encima Y aquí Iría la pata Y la pata Tenemos que hacer tres cuartos de lo mismo O sea La pata iría Aquí ¿No? Supongamos que hacemos algo así Así Y la única diferencia Que Hacemos así Así Y la vamos a hacer así ¿Bien? Bien Ahora quitamos esto que resalta Para que solo resalten las patas Ahí 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 Ah mejor para la cola Ahí 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 Y ahí Ahí estamos Y ahora Me gustaría hacerle otro brazo Que se note Y lo vamos a hacer Hacia arriba ¿Saben por qué? Porque en ilustraciones Antiguas No tenían como muy Vamos a hacerlo bien tridimensional Que se vea hacia arriba Desde atrás y desde adelante Como que es 3D ¿Está bien? Ahí estamos Ahí estamos Esto creo que es un concepto nuevo Que estoy fijándome acá Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Sé que vamos a estar un rato aquí Así que Para los que quieran Casteos Y esas cosas A ver A ver A ver A ver Ahora La otra pata Tres cuartos de lo mismo Pero por el otro lado Y en el mismo lugar Porque si no Dime No Aquí Lo único que lo vamos a hacer Esta pata Un poquito más adelante Como si estuviese avanzando Ahí estamos Muy bien Me parece bien Aquí va a ir amarillo Y de este lado Tres cuartos de lo mismo Pero con el brazo Pero esta vez El brazo tiene que ir Hacia arriba Así se ve Desde los dos lados Y creo que Como son tan transparentes Y tan bonitos Estos cristales Le hacemos un contraste De fondo Y va a quedar El brazo Armado Este brazo Empieza No veo donde empieza No veo en serio Donde empieza Porque Al ser transparentes Los cristales Aquí arriba Justo aquí Ahí estamos Voy a tener que sacar eso No se ni como Pero bueno Eso Se encargará En la más del futuro Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bajamos este bloque Y construimos Uno hacia afuera Y ahora Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Costado Costado Y ahora Lo mismo que hice En la parte de abajo Pero así Madre mía Me encontré con el techo Ahí estamos Ahora Necesito pasarme Para el otro lado Así que vamos a hacer Ya una construcción Así Tal que así Tal que así Y estos dedos Miren me viene bien Para hacer los dedos así Ahí estamos Necesito más cristal tintado De rojo Ahí está Así Y ahora Quitamos Este que está unido Y este que está unido Y este también Que está unido Me vengo rápido Para el otro lado Lo voy a quitar después Así Y ahora Ponemos Uno aquí Y tres cuartos De lo mismo Así Así Es más Tendría que separar Estos dos Miren Los vamos a separar Así 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 Muy bien Y lo mismo Con el otro lado Que ahora Aquí Y mis indecisiones No No, no, no Así Así no queda tan mal Así Estoy haciendo un pedazo De chusco Ahí 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 Quitamos Este Quitamos Este Y ahí quedó ¿No? Ahora Necesito sacar Los que quedaron Ahí abajo Estos cristales De aquí Con esto Pico de toque De seda Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Ahí estamos Lo que es el cuerpo Del dragón Ya Quedó Ahora bien Necesito hacer La barriguita Cristal tintado De amarillo Lo vamos a multiplicar Y lo vamos a intercambiar Por el rojo En cuanto necesitemos Más rojo Venimos a buscar Pero planeo quedarme Con un stack De cada uno También tendré que hacer Cristal tintado De blanco Porque vamos a hacer Nubes Y cristal tintado De celeste Que ¿Cómo se hará? Cristal tintado De celeste Me parece que se hace Con un tipo de flor En específico Miren Aquí tenemos Un montón De cristal tintado De amarillo Así que lo intercambiamos Por esto Y saco esto Saco esto Ahí estamos En realidad No voy a necesitar Tanto Solo lo voy a necesitar Para hacer el sol Que va a estar De ese lado La luna Que por ahí La hago De cristal tintado De blanco Y aquí En esta parte De aquí Va a ir esta Parte que es Amarilla Así Así Como recubriéndolo Vieron Como las partes De la escama De la pancita Eso es lo que quiero hacer Aquí Si es que me dejan Minecraft Ahí estamos Ahí estamos Ahora Lo mismo aquí Sé que ese Va a faltar Pero en cuanto Pongo un par de bloquecitos No se va a notar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Lo mismo Por aquí abajo Así 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 Como si se hubiese Metido Un dragón Dentro De la pintura La parte De la cola La tengo que Alargar un poquito Para que quede Estéticamente bien Ahí estamos Miren No hice nunca un vitro La verdad No se por qué Es un chiste Obviamente Esto está saliendo Como tiene que ser Como va a salir O sea No pretendo Tampoco De que sea nada Guay Ni nada por el estilo Solo Quiero tener No se Un pixelado Algo por lo que Algo A lo que No me puedo creer Que aparezca Otro Ah no Uff Uff Y ahora Aquí arriba Tenemos que poner Mastic Cristal tintado Amarillo Así Ahí Ahí Listo Ahí quedó Y se fijan De lejos Obviamente Las partes Que tienen que estar Iluminadas Van a estar Iluminadas Pero parece Que se estuviese Saliendo Ahora Cuando le ponga Anitor De fondo Y un sol De fondo Y un sol De fondo Va a quedar Mucho Mejor Ahora La boca La boca Las nubes Vamos a hacer De los de dos Colores El ojo Dijimos que Vamos a hacerlo De cristal tintado De verde Que no se porque No tengo mas En realidad No necesito mas Ahí estamos Vamos a usar Tintado de rosa Para subir Y el ojo Iría Aquí No Ahí Un poquito Un poquito Más arriba Un pelín Un pelín Más arriba Ahí estamos Madre mía Esto me hace acordar A un dragón En el espacio Increíble Sería Increíble Ah mira Estos cristales No quedan tan mal Como contraste Madre mía Acabamos de descubrir algo Quitamos este Voy a poner este abajo A ver como queda Ponemos esto aquí Y esto aquí A ver Como quedó Madre Ah no No quedó tan mal No No quedó tan mal Así que Ahora Para cristal tintado azul Voy a ir a buscar lápiz lazuli Y este va a lanzar Fuego azul Y negro Que les parece Más El nitor Que me voy a buscar Ahí arriba Y el otro Elemento Que espero que no se lance Y se pueda colocar En el mundo Que estaría bastante bien Vamos a buscar materiales Eh Ta 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 A ver Necesito Lápiz lazuli La casa A la sala de cofres Que el lápiz lazuli Lo tengo en hores Que tengo que tener Lápiz lazuli Vamos Todavía Que no tengo lápiz lazuli Madre mía Bueno Hasta aquí todo el vitro No tengo lápiz lazuli Macho En que lo gasté A ver Me voy a fijar en la En la sala de thinkers Porque no puede ser Que me haya gastado Todo el lápiz Saben Lo vi girando hasta Ah aquí hay lápiz lazuli Madre mía Así que se hace rogar El tipo este Eh Vamos a dejar bloques En la parte de los bloques A la sala de cofres Igual Es solo un teletransporte Un poquito de comida Eh Bloques voy a dejar aquí Dejo Los de amarillo Los de rosa Y vamos a hacernos Cristales tintados De azul Con más cristales Esperen un minutito Que vamos a usar Eh Un dos tres cuatro Cinco seis siete Ocho De estos Para hacerlos Y nos vamos Para la casa Y ahora Necesito El nitor Y creo que era Lumentum Lo otro Pero en que me estoy muriendo De hambre Que si antes lo digo Voy a comerme esto Y voy a comerme Las patatuelas Ahí estamos Mejorando Mejorando Ahí estamos Ahora Nitor Y Esto Esto Si se puede poner Por el mundo La verdad Chapo Espero que no explote Que no estalle Porque es el último Que tengo de estos No Se tira Madre mía Genial 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 Bueno Tenemos una puerta Más grande Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tendría que haberme Lo imaginado Si decía Que cuando se tiraba Se explotaba Debía haber suponido Que era con el clic derecho Pero no pasa nada No pasa nada Fue azul y negro ¿No? Después El cristal tintado De celeste Se hará con otra cosa Pero Lo hacemos en la mesa De crafteo Que no cuesta nada Ponemos esto aquí Cristal tintado Amarillo Que no lo vamos A necesitar más Ahí estamos Y tenemos Cristal tintado De azul Más el cristal tintado De rojo Más el cristal tintado De negro No El cristal tintado De rojo No Tendría que usar El cristal tintado De rosa Pero lo dejé arriba Que me da huevo Ir a buscarlo Ahora ¿Cómo hacemos? Esperen un minutito Que vamos a multiplicar Estos cristales ¿Cómo hacemos? ¿La parte de adentro De la llama negra O la parte De afuera De la llama negra? Decisiones 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 Es más No sé cómo queda mejor Si el cristal negro Común o el otro Un minutito Que multiplicamos esto Es que claro Esto no Mucho pinta De tintado de negro No tiene A ver Esperen un minutito Fijar Esto Mucho de negro No tiene No Esto no es negro Esto es un pedazo De truño De la sand leche Necesito Lo del Cristal de almas O sea De cofres El cristal de almas Que lo debo de tener Por aquí Hola ¿El cristal de almas? ¿Dónde está? No me dejes No me lo pude Acá está Madre mía Ahí estamos Vamos a la casa Y para abajo otra vez Creo que con este cristal Y el otro Va a ser Va a quedar Más que bonito Más que bonito Ahí estamos Después vamos a usar El cristal blanco Miren cómo queda Iluminado Es otra cosa Es más Creo que tendré que sacar Toda la La sala Que está en la parte de atrás Pero voy a ponerle Nitor En toda la parte de atrás Así de paso Iluminamos un montón Bueno Nitor no ilumina mucho Pero bueno Ponemos esto Que vuelvo a multiplicar Ahí estamos El fondo Lo voy a hacer De un cielo Obviamente Porque vamos a hacer De cuenta Que está volando Esta cosa Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Un stack Dos stack Dos stack Listo Vamos a pararlo ahí Porque esto va a ser Solo una llama Una llama azul Y negra Bueno Esto mucho de negro No tiene Pero bueno Hay que tratar Hay que tratar Hasta conseguir Lo que estamos buscando En este caso Vamos a hacer La llama interna azul Así 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 Y esto se tiene que abrir Así 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 Este cristal No lo tendría que sacar Pero bueno Ahí Ahí Creo que me Ah no No me los devuelve Ahí estamos Ahí estamos Estamos Y prolongar la llama Y ahora Irregularmente Por ejemplo Tengo que hacerlo Bien irregular Esto Así Así Después lo amplio Para arriba y para abajo Ahí Ahí ¿Cómo queda esto? Sacaría este yo Y este también Ahí estamos Y ahora Así Esto no Ahí estamos Y haría Uno tal que Así Bien Así 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 Esto va a quedar bien llama Esto así Esto así Esto así Quitamos este Y ahí quedó Pedazo de llama Pedazo de llamarada Que está saliendo De la boca del dragón Ahora va aquí El cristal tintado De negro este Que lo vamos a poner Alrededor Todo así 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 Y ahí va Ahí va tomando forma ¿Ven? Que además queda como el humo Y queda bastante bien Para mi gusto Después Si quieren decir algo Díganmelo en la cara Subimos 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 Así 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 Ahí Ahí Y ahora Miren como queda Es que Es impresionante Ahí Estamos Quedó muy bien Ahora Quitamos este Esto 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 Y vamos a quitar Este Aquí Listo Ala Chaval Que no está quedando bonito Todo me parece Bonito Ahora El nitor Donde dijimos que lo íbamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a poner Uno En la punta de cada pie Ahí En las garras Titiro Tiro Titiro Tiro Titiro Tiro Titiro 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 Tiro Ahí estamos Ahí 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 Bien Y ahí Listo Nitor Y ahora del otro lado Tres cuartos de lo mismo Pero más arriba Ahí Un dragón nos mandamos Un fucking dragón Que hay que ponerle un nombre Ahí Estamos Un poquito más arriba Y ahora El nitor Tres cuartos de lo mismo En cada uno de estos dedos Ahí está Y en el ojo del dragón Y en el ojo del dragón Que va a estar Justo Aquí Bien Y ahora Tres cuartos de lo mismo En toda la llamarada No sé si hacerlo con otra iluminación Pero miren Esto lo ponemos así 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 Y así En todo lo azul De esta forma Va a hacer de cuenta Que la llamarada Tiene su propia iluminación O sea sé Estoy gastando mucho cristal azul Pero Me da lo mismo Porque lo podemos Multiplicar en cuanto querramos El tema es no No gastar demasiado Ahí estamos Bien Que se difumine Ahí estamos 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 Y más nitro por acá Ahí estamos Que se super pongan Ahí 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 Y ahí Listo Creo que ahí va quedando Esto debía de haber quedado Hermoso del otro lado Y recuerden que esto es una cristalera Una simple Y madafucka cristalera Ahí estamos Y ahora Hay unos cristales Que son Blanquitos Que los acabo de ver Hace nada Los acabo de ver Que son Estos cristales de aquí Clear glass Del tinker Constru Que se craftea Con molten glass Amigo Amigo mío Entonces no es necesario Hacerle un cielo Madre mía Madre mía Cómo me quedó eso Madre mía Voy a hacerme una miniatura Ahí estamos Me lo tendría que hacer La miniatura una vez acabado Ahí estamos Una vez acabado Pero esto queda Genial Madre mía Ahora Parece medio chusco Lo sé Pero para mí Esto queda genial Dijimos que le íbamos a poner Una puntita Así que la vamos a hacerle La puntita azul Ahí 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 No Esto no va Y Y Y ¿Qué le parece? Qué pedazo de dragón También tendría que tener Cosas Ah Ahí viene el cristal rosa Ahí estaba el cristal rosa Madre mía Madre mía Se me ocurren ideas Y los bigotes ¿Cómo puedo hacer los bigotes macho? Los bigotes Porque los dragón tienen Los dragones chinos Tienen que tener Bigote Y chiva No La chiva se la voy a hacer Está tintado de rosa Ay Ya sé Inspiration Acabo de tener una inspiración Ya sé cómo hacer Para los bigotes Madre mía Esto Porque tú te alejas Miren esto Miren esto Y el nitor Se apaga ¿Ven? El nitor Desapadrece Y se ve el cristal Y tú te alejas Te acercas Y ahí se ve Cómo se enciende Todo el nitor Es que Es que es espectacular No me pueden decir que no Ahora Vamos a hacer Lo que viene siendo Vamos a hacer unas escaleras Por aquí Así 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 Disculpen si este episodio era más Pero quería tener hecho esto Después En el siguiente episodio Haremos el de Roku Y Le daremos un fondo a los dos Que lo voy a grabar directamente Después de este Pero quiero dejar este Acabado finiquitado O cuanto menos A ver Ponemos Así Creo que los cristales Es más Creo que los cristales estos Que acabo de ver recién Se puede hacer Con la Así 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 Y esto con la U Le doy a la U ¿Eh? Ah No Salen los mismos cristales Ah no No Si Son los mismos cristales Ah no No Esto es distinto ¿Cómo? Tinte verde Tinte rojo Y tendrían que salir estos Esto es medio raro Pero ya veré Como lo hago Estoy escuchando un bicho Ahora bien Vamos a poner esto así Esto así Esto así Si puedo subir Y aquí va A lo tipo Aquí Ahí estamos Ahí estamos Al dedo Ahí estamos 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 hay un bicho arriba me parece como va esto que cosa esta quedando ahora sacamos esto bueno, lo voy a quitar con la mano así, así, así ahí va que se note bien 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 bien, 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 bien y espero no provocar un craseo me parece que voy a hacer un salvaguardado voy a salvaguardar la partida porque ahora voy a meter lo que viene siendo cristal dentro del horno de thinkers y tengo miedo tengo miedo de que me crasee así que vamos para allá voy a meter molten glass cualquier tipo de cristal me parece que vale estuve toda la noche en vela parece que sí voy a hacer el salvaguardado esperen que me voy a fijar una cosita listo ya salvaguardé la partida quédense tranquilos ahora meto el cristal y vamos despidiendo el episodio me parece que voy a despedir el episodio bien ahí la miniatura del final ya la hice la tendré que hacer otra vez porque me quedaron dos miniaturas media chusquis entramos no crasea 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 no crasea no crasees listo ahí suficiente cristal como para parar no se ve bueno bueno tiene que aparecer mountain glass por aquí cuando esto termine de procesarse supuestamente molten team bronze stone steel obsidian stone no se procesa es con el otro cristal ahí estamos ahí estamos tampoco se procesa madre mía bueno nos veremos en el siguiente capítulo así que chicos voy a grabarlo directamente después de este en el siguiente episodio una sorpresa así que nos vemos en el siguiente episodio un besazo un saludo denle me gusta si les ha gustado este capítulo y nos vemos en la siguiente un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau